El Kimba 04 Esto es CDB Radio La radio más capo del género Ivory Studio Mansilla 8 Grammys No venía a venir Hasta un ciego puede ver Que ya tú no me amas No me amas ¿Y para qué seguir Si me siento solo contigo en la cama? En la cama Si todo murió Si todo acabó Si ya nada queda entre nosotros dos No Ya ¿Para qué llorar? Todo tiene un final Y lo nuestro Se derrumbó Ya ¿Para qué llorar? Todo tiene un final Y lo nuestro Se derrumbó Se derrumbó Conmigo te convertiste en sacerdotisa Sin nada de amor Nada de caricia Lo que sentías por mí Se lo llevó la brisa Si vas a discutir Mejor no digas nada Un ciego puede ver Que ya tú no me amas Y me siento solo contigo en la cama Si todo murió Si todo acabó Si ya nada queda entre nosotros dos No Ya ¿Para qué llorar? Todo tiene un final Y lo nuestro Se derrumbó Ya ¿Para qué llorar? Todo tiene un final Y lo nuestro Se derrumbó Se derrumbó Se que tus amigos invadieron tu mente Te buscaron un macho pa' que te caliente Lo que está a la vista no hace falta lente Búscate un camión y llévatelo todo Si no nos entendemos para qué ni modo Pa' seguir así mejor me quedo solo Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Yo que todo te lo di Si hoy no creo en el amor Te lo debo a ti Yo no te guardo rencor Espero que seas feliz Porque a tu lado mi amor Yo nunca lo fui No, no Nunca fui feliz Feliz Yo nunca lo fui Lo fui Lo fui Lo fui Nunca fui feliz 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 Ya Para qué llorar Todo tiene un final Y lo nuestro Se derrumbó Ya Para qué llorar Todo tiene un final Y lo nuestro Se derrumbó Lo sufrir Lo sufrir Lo sufrir Lo sufrir Lo sufrir Lo sufrir Gracias.